El precio de los carburantes cae al mínimo de este año y se sitúa a niveles de 2021. El diésel y la gasolina acumulan meses de abaratamiento y su precio se sitúa entre 1,20€ y 1,31€ aquí en Ceuta. Los ceutíes ya pueden llenar los depósitos de sus vehículos más barato que nunca desde que comenzó 2024 y eso se está notando en la afluencia de clientes. Esta semana está habiendo más demanda, está viniendo más gente, sobre todo con la operación OPEC que están viniendo barcos desde fuera y lo están notando más los clientes. El precio del diésel y la gasolina encadena semanas de caída y se sitúa en niveles casi desconocidos desde mediados de 2021, antes del inicio de la guerra de Ucrania. Estas cifras son casi un 50% más altas que las de 2016. Hace ocho años en la ciudad autónoma se podía acceder a cualquier carburante por entre 84 y 97 céntimos. Los precios más elevados se alcanzaron en 2022, cuando a este lado del estrecho superaron los 1,7€ a pesar de las ventajas impositivas locales, de manera que algunos ceutíes ya están notando el ahorro. La verdad que sí, que lo he notado bastante. Y creo que es lo mejor que puede pasar para los ciudadanos, que el precio de la gasolina estaba encareciendo en los últimos tiempos. Mientras otros no prestan atención al baile de cifras. Sí, bueno, lo notamos, lo notamos, la verdad que sí. Yo es que tampoco miro mucho lo del precio. Y también hay quien no lo nota en su bolsillo. La verdad que no, porque como yo voy con la moto y lleno poco, o sea que ni me he fijado. Cuando llené con el coche, que es cuando me voy de vacaciones, es cuando me puedo dar un poco de cuenta. No, que va, cada vez está la vida peor. Actualmente el precio medio de la gasolina y el diésel en la península se sitúa en 1,60€ y 1,47€ por litro, alrededor de 30 céntimos más caro que en Ceuta. En comparación con la península, la gente sí que ve, nota el cambio de precio y hace que llena mucho más, no como antes, que al menos solamente necesitaba una cantidad en concreto. El abaratamiento de los combustibles se ha producido en plena operación salida estival, a pesar de que tradicionalmente la gasolina y el gasóleo suben de precio coincidiendo con las vacaciones, ya que también aumenta la demanda.